¡Hola, hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Ella Dice! Desde su separación de Kanye y West, Kim Kardashian ha estado trabajando arduamente para sacar adelante sus empresas, por lo que recientemente, buscando ser el foco de atención, lanzó una inesperada campaña de Skims, su línea de prendas moldeadoras, protagonizada, nada más y nada menos, que por cuatro legendarias supermodelos, Chira Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio y Candy Swiniple. A través de un comunicado de prensa, Skims reveló que Kim había seleccionado a las cuatro famosas estrellas de la pasarela debido a que dichas bellezas mostraban la fuerza, la energía y el encanto eterno de las modelos. Queremos mostrar a las mujeres fuertes y poderosas, destacando el prestigio del colectivo de alta moda en prendas moldeadoras, que hacen que todas las mujeres se sientan como íconos. Se podía leer en el anuncio. Sin embargo, aunque la combinación de modelos ciertamente sorprendió a muchos, ya que las también ex-ángeles de Victoria's Secret nunca antes habían posado todas juntas en una misma campaña, la locura inicial por ver a las cuatro icónicas bellezas reunidas después de tantos años ha pasado a convertirse en una enorme decepción y por una controvertida razón. La estrella de Keeping Up With The Kardashians justo ahora está siendo duramente criticada por supuestamente retocar con Photoshop el cuerpo de una de sus invitadas al proyecto. La mujer de 41 años ha sido llamada por la aparente edición innecesaria de la figura de Tyra Banks en los anuncios promocionales de Skims. Como hemos dicho, la famosa presentadora de American Next Top Model apareció en los nuevos anuncios de la marca, luciendo en ropa interior junto a Candice Renepal, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio y la propia Kim. Pero después de que surgieran fotos de ella, tomadas durante el día de la sesión, que se ven dramáticamente diferentes a las imágenes que Skims ha lanzado en sus pósters promocionales, la gente ha comenzado a señalar a Kim, acusándola de intentar modificar el cuerpo de Tyra para hacerlo parecer más delgado, específicamente en el área de la cintura. Estas fotos son impresionantes, pero Tyra se veía tan hermosa de forma natural y esta edición es tan extraña e innecesaria. Tyra parece ser una víctima de Photoshop extremo en este póster. ¿A dónde fue su cuerpo? Han escrito sobre el tema algunos usuarios de Twitter. Del mismo modo, una popular cuenta de Instagram que publica con frecuencia sobre los estándares de belleza en Hollywood ha acusado a Skims de retocar con Photoshop a la supermodelo, además de no representar la positividad corporal y la inclusión. Estoy consternada al ver la cantidad de Photoshop que se le hizo al cuerpo de Tyra Banks en los nuevos Skims y la campaña de Kim Kardashian. Para una marca que se enorgullece de la positividad corporal y la inclusión, esto es bajo. ¿En qué mundo la edición del cuerpo de Tyra en un clon del de Kim Kardashian respalda algún tipo de positividad corporal e inclusión? El cuerpo de Tyra es perfecto. Este Photoshop es horrendo, y completamente innecesario. Decepcionante. Un sentimiento al que los fans de inmediato han hecho eco, escribiendo en los comentarios cosas como ¿La cintura de Kim se ve de la mitad de la de Tyra Banks? ¿Tyra Banks tiene una cintura de 50 pulgadas? ¿O esta foto está photoshopeada? ¡Hey Kim! ¿Por qué retocaste específicamente a Tyra? Todo el mundo está tan retocado en este anuncio, es tan frustrante. Estas son mujeres hermosas y deslumbrantes, pero cada arruga o lluelo y línea han sido borradas. Esto no es real. Es tan atroz y lo odio. Esto evidentemente es un retoque. Estas fotos sin duda han sido retocadas. Faltan trozos de su cintura. No están suavizadas. Han externado algunos cibernautas, a la vez que otro ha compartido la foto de la campaña de Tyra y Kim juntas agregando. Sus cuerpos no son tan idénticos en la vida real. Esto es una locura para mí. Así pues, en resumen, en estos momentos los críticos se sienten muy decepcionados con la marca de fajas. Recientemente, Tyra Banks habló sobre su participación en esta campaña y reveló que pese a no haber modelado lencería ni ropa interior en mucho tiempo, decidió firmar con Skims luego de tener una conversación reflexiva y amorosa con Kim Kardashian. No obstante, aunque esto da a entender que algo en las palabras de la socialité la llevaron a animarse a mostrar nuevamente su cuerpo, quizás ella, luego de todos estos ataques, ya no piense que esta ha sido una buena idea. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿También sientes que Kim Kardashian hizo Photoshop al cuerpo de Tyra Banks para que este se pareciera al de ella en los nuevos anuncios de Skims? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale like!